Quizá la lección más importante de este proceso no tiene que ver con la participación ciudadana y tampoco con la gran lección que les dimos a los partidos políticos sobre lo que va a pasar si no cumplen con lo que prometen o se atascan robando como lo han hecho últimamente. Tiene que ver con que los ciudadanos sacamos de paseo lo peor de nosotros en cuanto a discriminación, en cuanto a la facilidad que tenemos para juzgar a las personas por su forma de vestir, por su forma de hablar y por su origen. Y lo peor es que si no hacemos un alto en este punto, lo vamos a seguir haciendo como lo hemos seguido haciendo. Por un lado, el Mijis, quien ganó como diputado local en San Luis Potosí, cuyo origen de chico banda y cuerpo tatuado le ha valido una serie infinita de ataques en redes sociales. Pero no porque logró salir de ahí, no por el trabajo que ha hecho por su comunidad después de eso, sino por lo que fue, y eso es suficiente para juzgarlo. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha alzado la voz sobre un tema también muy importante, el ataque político y discriminatorio que se está haciendo con los niños en medio de este proceso electoral. Los chistes contra el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, también con el hijo de Coutemoc Blanco. Este llamado que hace la Red por los Derechos de la Infancia en México es... Con los niños, no. Si nosotros como adultos no somos capaces de detener el chiste y decir ahí no, nada más estamos esperando a que le hagan lo mismo a nuestros hijos.